Hola, buenas tardes. Como muchos de ustedes, escuché el discurso del señor Donald Trump al asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos de América. Lo que escuché nos obliga a todos a hacer reflexiones, y las mías las quiero compartir. Es indudable que en México respetamos y valoramos al pueblo de los Estados Unidos, también que reconocemos las decisiones soberanas de su gobierno. Es por todo sabido que en la historia de nuestra relación común hemos tenido distintos momentos, varios de ellos muy difíciles, que hablan de la complejidad de la relación entre vecinos que además comparten una de las fronteras más grandes del mundo. Hace mucho que pasamos de la confrontación a la cooperación y compartimos metas comunes que van más allá de las relaciones comerciales, entre otras cosas, porque millones de mexicanos, residentes y migrantes, contribuyen con su intenso trabajo diario al crecimiento de los Estados Unidos. Sus derechos y su dignidad no pueden verse lastimados sin que se genere indignación y solidaridad. Por ello, me sorprende que aún existan quienes sostienen que separados o distantes pueden construirse mejores opciones entre nuestros países para enfrentar los desafíos comunes actuales como son la seguridad en la frontera, el combate al tráfico de armas, al terrorismo, al narcotráfico, la migración, el comercio, la energía, el medio ambiente y un desarrollo sostenible. Problemas todos que trascienden cualquier lógica de aislamiento y aún más de conflicto. No podemos compartir las tesis que pretenden derogar una relación que hemos construido durante tanto tiempo, superando innumerables retos y resistencias. Tampoco es aceptable poner en riesgo las libertades de inversión y de comercio que caracterizan la apertura, la innovación y la competitividad internacionales. Recordemos que cada minuto se comercia un millón de dólares entre nuestros dos países, que México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y que desde el inicio del Tratado de Libre Comercio, las exportaciones de Estados Unidos a México se han incrementado en un 478%. Por ello, es un error considerar que la economía de los Estados Unidos vaya a ser más grande estableciendo impuestos a quienes inviertan en México. Ya lo advierte el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Imponer tales cargas destruye la confianza y causa mayor déficit comercial. ¿Cómo podríamos combatir los riesgos comunes y las amenazas globales si nos debilitan? Un país vecino debilitado y ofendido no resulta un buen aliado. Los mexicanos queremos trabajar por una prosperidad compartida, pero nunca renunciaremos a la defensa de los derechos humanos y la ampliación de las libertades. ¿Qué es en lo que creemos? Se puede negociar y revisar la relación comercial o la integración regional, adecuando a nuestro tiempo lo previsto en las reglas del Tratado de Libre Comercio. Pero hay que decirlo claro, ya que todo mundo sabe que los mexicanos nunca estaremos de acuerdo en que se amenace a los trabajadores y productores o a quienes en uso de su libertad invierten en México. Así también, de ninguna manera, compartimos la decisión de construir un muro, porque corresponde a una visión simplista del gran problema migratorio. Enfáticamente, debemos rechazar la absurda pretensión de que además lo paguemos, lo que carece de toda base jurídica y del sentido común. Entretanto, hay algo que podemos hacer para llamar a la razón. Escribamos con respeto y con seriedad al presidente Donald Trump, al vicepresidente Michael Pence, a los líderes congresionales, Paul Ryan en la Casa de Representantes y Mitch McConnell en el Senado, para externarles nuestras preocupaciones por el buen estado de las relaciones bilaterales, así como explicar de qué manera tenemos una importante relación, más allá de lo inmediato, en turismo, en negocios, en educación, en intercambios culturales, en comercio, en frontera e industria. No dejemos que la relación bilateral se opaque en la desconfianza. Procuremos un diálogo que ha sido constructivo y entre iguales. La razón y el derecho nos inspiran y nos asisten. Con congruencia y respeto, con firmeza, busquemos fortalecer una relación bilateral en la que creemos, que sea próspera, compartida y responsable. En ello, los mexicanos debemos ser firmes, estar unidos y hacer lo que la dignidad, la razón, el derecho y la prudencia aconsejan para que las cosas sucedan de la mejor manera. Estamos muy atentos a lo que sigue.